Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para mostrarles un maravilloso programa que nos permitirá encontrar todas las contraseñas guardadas en nuestro dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. For You Key es un store de contraseñas que nos permite encontrar, como le dije al principio, todas las contraseñas guardadas en nuestro dispositivo. Como ustedes pueden ver en pantalla, nos permite guardar, recuperar las contraseñas que nosotros hayamos olvidado de nuestra cuenta de Wi-Fi, nuestra cuenta de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, cualquiera contraseña que ustedes hayan puesto en su dispositivo. También podemos recuperar lo que es nuestras cuentas bancarias. Y una de las cosas que me gustó de este programa es que podemos transferir nuestras contraseñas que nosotros tenemos en nuestro dispositivo a los gestores de contraseña como One Password, que ya ustedes saben que esta es una aplicación para guardar todas nuestras contraseñas que nosotros tenemos en nuestro dispositivo. Así que les voy a enseñar rápidamente cómo funciona. Ustedes están viendo en pantalla el programa en sí. Aquí solamente tenemos que conectar nuestro dispositivo. Le voy a mostrar un poquito en qué consiste. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un preview de tres dispositivos que yo ya he escaneado antes. Como ven, está mi iPhone XS+. Si le doy aquí donde dice View, me va a mostrar todas las cuentas de Wi-Fi que yo he puesto en mi dispositivo. Y aquí estarán todas las contraseñas. No se las muestro porque esto no se lo puedo mostrar. De algunas cuentas de Wi-Fi que yo me he conectado. También como podemos ver, están todas las contraseñas de las páginas web que yo he entrado con mi cuenta, ya sea Twitter, Instagram, cualquier contraseña, cualquier cuenta que ustedes hayan entrado de este Safari, que hayan guardado en su dispositivo. Como ustedes pueden ver, aquí están todas. También tenemos lo que es un email. Aquí está el email que yo he utilizado. También aquí me dará la contraseña de ese email. Si nosotros tenemos una tarjeta de crédito o de débito en nuestro dispositivo, también aquí nos va a dar el número de cuenta, el número de inspiración y todas esas cosas de esa tarjeta en específico. Así que yo les recomiendo ese programa bastante interesante. Incluso aquí tengo otro dispositivo, pero este no tiene casi nada. Como ustedes pueden ver, solamente me he conectado a una sola red Wi-Fi, que es la de mi casa. Este programa es sumamente importante porque nos permite guardar todas esas contraseñas que nosotros hemos puesto en nuestro dispositivo. Así que se los recomiendo bastante. Así que ahora yo le voy a dar a escanear para que ustedes vean cómo es que funciona. Y cuando termine, yo regreso con ustedes porque le va a presentar lo mismo que yo le mostré hace unos instantes atrás. Así que le doy a escanear. Y si ustedes tienen una contraseña en su dispositivo, aquí se la va a pedir como la contraseña de la copia de seguridad o algo así. Ustedes solamente la ponen y aquí le dan en continuar. Automáticamente en unos segundos va a comenzar el proceso de escaneo. Aquí solamente tienen que dejar el dispositivo sin tocarlo y esperar hasta que termine. Así que cuando, hasta que termine. Yo voy a poner esta parte rápido porque dura bastante. En una ocasión duró como 25 minutos. Así que lo voy a poner rápido para que ustedes no tengan que esperar todo este tiempo. Como ustedes pueden ver, el proceso ya ha terminado. Y aquí están todas las contraseñas de Wi-Fi que yo me he conectado en mi iPhone XS+. Son bastantes. De verdad que aquí hay muchísimas. Como ustedes pueden ver, aquí hay 17 cuentas de Wi-Fi que yo me he conectado. Y aquí están todas las contraseñas. Yo la puedo ver. Incluso puedo ver la contraseña de todas esas cuentas. También aquí están todas las cuentas o contraseñas de la página web y aplicaciones que yo he puesto contraseña en mi dispositivo. Aquí están todas. Y como les mostré al principio, también está un email. Y por último está lo que es mi Apple ID. Así que esto es todo lo que puede hacer este maravilloso programa. Encontrar estas contraseñas que nosotros hemos puesto en nuestro dispositivo. Y que no hemos conectado a una red Wi-Fi. Por último, una vez que ya ustedes hayan encontrado todas las contraseñas que ustedes quieren, solamente le damos a quien me dice exportar. Y le dará todas estas opciones en las cuales ustedes pueden exportar todas esas contraseñas. Incluso ustedes pueden ver que la primera que sale es One Password. Este es uno de los restores más populares de guardar contraseñas en nuestro dispositivo. La podemos guardar en Google Chrome. En LastPass también la podemos guardar. Así que yo les dejo este video hasta aquí. El link de descarga estará en la descripción. Yo les recomiendo que lo traten. Y si les gusta este programa, les recomiendo que lo adquieran. Porque de verdad que vale la pena. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y gracias a Tenocher por darme la oportunidad de usar este maravilloso programa. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.